Saludos, les habla el pastor Héctor Barrero. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema Finanzas para la Crisis, calle 492611, Galerías, teléfono 322-3711, los miércoles 7 de la noche. Si el mundo guardara un solo mandamiento de Dios, ¿cuán grande diferencia marcaría en la vida de las naciones? ¿Se pueden imaginar el impacto social de la obediencia al mandamiento no matarás? Terminaría inmediatamente la guerra, no más crímenes en las calles, imperaría el respeto por la vida y por las opiniones y los derechos de los demás. Se encontrarían mecanismos para llegar a acuerdos, florecería la confianza entre los ciudadanos, resolveríamos nuestras disputas de manera racional, desaparecería el tráfico de armas, sería un mundo más amable para vivir totalmente transformado, distinto. Las personas morirían de causas naturales en buena vejez, cesarían los ajusticiamientos masivos, no tendríamos miedo de salir a la calle, qué distinta sería la sociedad. Pero para eso es necesario que Dios mismo transforme la mente y el corazón de todos los que creen que la solución está en matar a los demás. En las Sagradas Escrituras, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, la vida. Los altos ejecutivos, los funcionarios de gobierno, los dueños de empresas gastan millones de pesos en asegurar su vida. Carros blindados, chalecos antibalas, guardias personales, autos, motos de acompañamiento, sus casas son verdaderas fortalezas. Si obedeciéramos el mandamiento, no matarás, cuán distinto sería el mundo. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema Finanzas para la Crisis. Calle 49, 2611 Galerías, teléfono 322-3711, los miércoles 7 de la noche. Visite nuestra página internet, comuniondegracia.org.